Buenas tardes a todos, soy Traxxon, ser bienvenidos a un nuevo vídeo informativo, un nuevo diario de desarrollo de Crusader Kings 3. Ya os aviso que es muy pequeñito, es muy muy breve, son novedades que vienen en el parche de verano, que ya sabéis que se llama Azure. Azure de Azur, no de azul o no, es que movidas pusisteis en los comentarios de la semana pasada. No os calentéis mucho con eso, es el color azul de Leraldi, que es simplemente un nombre, no significa nada en concreto. Yo no le daría mucho pensamiento a eso, es un pequeño parche destinado a corregir bugs de la versión reciente y a hacer distintas mejoras de calidad de vida. Y ya vimos la semana pasada que una de ellas era que las tropas iban a empezar, o sea, todos los países iban a empezar con ciertos hombres de armas y con algo más de dinero inicial. Y van a revisitar la pestaña de Clara Roqueta, es decir, que iba a ser un poquito más mejor actualizada, no sé, ya veremos cómo acaba llegando. Entonces tenemos un diario de desarrollo muy pequeñito también, con un par de novedades que vamos a tener para el juego a nivel de contenidos, es decir, que le va a dar un poquito más de gracia al juego, ¿vale? En principio tenemos una nueva decisión para los gobernantes, que básicamente es hacer una especie de fiesta para niños, algo así. Básicamente tú haces clic en una nueva decisión, no sé si es sobre tu personaje o del reino, yo creo que va a ser decisión de reino. En plan, cómo convocar un banquete, ¿vale? Para que os hagáis idea. ¿Vale? Pues básicamente es una nueva actividad para los niños, se llama Pierce, algo así, no sé cómo se traduciría. Creo que es conocer chavales o algo así, en plan, como que juntas a todos los chavales del reino a conocerse, ¿no? Pues tus hijos, los del duque de no sé quién, el príncipe invitado, bueno, tú tutelando, etcétera, etcétera, ¿no? Se juntan un poco y se conocen y tal y pueden desarrollar, pues, relaciones, subir la opinión entre ellos, cagan algún rasgo, típicos eventos, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice, todo el mundo se ha reunido, así como los pequeños señores y señoritas van entrando a la habitación, empiezo a venirme arriba o algo así, me dan escalofríos que mi primo, el príncipe Lamperto, y Gertrude, la hija del heredero de mi vasallo, el conde Beni, puedan hacerlo. Por no mencionar a Pongranth, el hijo y heredero de mi vasallo, Condlec. En plan que puedan aparecer, ¿no? Se refiere, en plan que le da miedo que aparezcan y supongo que es porque es tímido o algo así. En fin, dice que es una actividad que estará disponible para aquellos niños en el que se van a reunir todos los pequeños gobernantes y cortesanos de tu reino solo para jugar y olvidarse de las miserias de la vida como niños en la época medieval. Todos los participantes perderán estrés y incrementarán su opinión del anfitrión. Y el niño que vaya a los juegos se puede encontrar con uno en situaciones divertidas y educacionales. Educacionales, ¿se diría en español? Educativas, ¿no? Educativas creo que es... Sí, situaciones educativas, ¿no? En fin, por ejemplo aquí, Mid Pierce, el valiente Faris. Mansur, el hijo y heredero de mi vasallo, el jefe Farqad. Y yo estábamos viendo a los Faris. Los Faris, para que los que no lo sepáis, son los caballeros del mundo musulmán. Entrenando en el patio, cuando mi vasallo, el jefe Hakam, se acercó a nosotros con una sonrisa. ¿Qué dices, chaval? ¿Puedes gestionar los básicos, no? En plan, puedes hacer lo básico, ¿no? Supongo que es para animar al chaval a entrenar. Dice, pues sí, o prefiero verte a ti entrenar, ¿no? En ambas ocasiones parece que gana estrés. Supongo que no es un personaje muy dado al combate. A que le sale de interacción, así que está bien. Bueno, también por supuesto tenemos algunos eventos con consecuencias menos bonitas, por así decirlo. Que pueden salir de aquellos niños que se juntan, ¿no? Por ejemplo, jugando duro o algo así. Había pensado que Eudes, el hijo de mi administrador, el duque Thibaut. Thibaut, Thibut. No sé. Creo que es un nombre francés, como Thibaut Courtois y tal. Aunque es belga, antes de que nadie lo diga en los comentarios, a eso llego, chavales. Y el chaval campesino estaban haciendo como que peleaban, pero de repente hay sangre en la arena. Eudes golpea el suelo con un gruñido y el campesino sobre él le vuelve a atacar, ¿no? Puedes intentar salvarlo, que perderías estrés. Que alguien ayude, ganarías estrés. O esto parece divertido, déjame unirme. What? Yaudés de Bluat se convertiría en tu víctima, perderías estrés por tu personalidad, que creo que es como sádico, ¿no? Yaudés perdería opinión y ganaría el rasgo herido. Madre mía, el bully, ¿no? Qué miedo. Y si socializar no son tus cosas y los amigos son más fáciles de hacer gracias a los complots, hemos reducido las restricciones de edad para convencer y para asesinar suavemente. O sea, vamos a poder asesinar y convencer a otros personajes a edades más tempranas, lo cual nos va a permitir hacerlo cuando nuestro gobernante sea más pequeño. O sea, que va a ser un poquito más divertido, chicos, jugar con gobernantes cuando son críos todavía. Vamos a poder hacer alguna cosilla más un poquito antes y tal. Algunos eventos nuevos. O sea, qué bien. Típica situación del juego que no suele ser muy divertida, ¿no? Cuando eres un crío. No suele haber muchas cosas especiales y tal, así que bueno, vale un poquito de gracia esto. Gracias a estos nuevos eventos, ¿no? Luego hay nuevos eventos de nuevas cadenas de eventos con los estilos de vida. Por ejemplo, tenemos el torneo de Tantrum. Tantrum es como cuando alguien está desbocado, por así decirlo, como muy enfadado, como que tiene una rabieta. Creo que Tantrum se traduce, de hecho, por rabieta en español. Podríamos mirarlo, pero más o menos creo que la idea es esa. Si no me equivoco. Un berrinche. Bueno, el torneo del berrinche. Que está disponible. Esta cadena de eventos aparecerá para aquellos personajes que tengan autoridad marcial, ¿vale? Que es, bueno, ya sabéis, un estilo vital, el de autoridad dentro del mundillo marcial y tal. Pues tenemos esta cadena, el torneo del berrinche. Mi mariscal está siendo el anfitrión de lo que parece ser el torneo número 100 del año. Y es lo que... y todo lo que puedo hacer... Y esto lo que puedo hacer para mantenerme despierto, mi mente... Bueno, no sé exactamente qué pone. Mi joven hijo Roger, contra todas las probabilidades de la naturaleza, está llevando como una lanza que pesa 100 veces su peso. Bueno, es como que el crío intenta unirse al combate, ¿no? Va con un casco súper grande, con una lanza súper pesada. Y puedes tomar varias opciones, ¿no? Por ejemplo, permitir que pelee pero que nadie le haga daño. Por supuesto, hijo mío. Que ningún guerrero se contenga, por así decirlo. O sea un buen chico y vete a jugar con los caballos. Pues como un caballo le meto a una coz, le va a dejar bien escocid, ¿eh? Pero bueno... A ver, ¿qué es esto? Bueno, dice que uno de los temas comunes que se suelen tomar en los romanceros es describir la vida de Ricardo Corazón de León como que era un niño... O sea, como que era un rey pero que era muy crío, ¿no? Y que parece que estos eventos van a poder reflejar un poco más estas situaciones. Pero bueno, es como permitir que tu crío, pues si es un sádico, tiene muchas ganas de pegarse, pues que se pegue en un torneo o algo así. No sé, es un poco extraño. Pero bueno, estas son las novedades, una nueva cadena de eventos para los personajes de autoridad, ¿vale? Y bueno, una nueva cadena de eventos también de decisiones y tal, como un banquete, ¿no? Para los críos. Pero bueno, yo qué sé, novedades curiosas. En teoría este parche llegará antes de las vacaciones de Paradox en verano, en principio en junio. Lo cual queda un mes y algo, o sea que bien. No debería pasar mucho tiempo. Y poco más. En la Paradox con recuerdo, conoceremos cuál es la expansión. Poco más que decir, chicos. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao. Gracias.